José Chepe Torres, hijo de la panza, a ver si vas grabando, cuando ahora sí lleguen los sheriff de verdad a tu casa a entregarte la orden de restricción y demanda que te acaba de poner Doña Otilia. Así es, señoras y señores, es oficial, confirmadísimo, aquí está el documento que confirma de que José Chepe Torres ha sido demandado y Otilia le acaban de poner cargos. Eso es aparte de la restricción, le acaban de poner cargos y encima de eso ya tiene una orden de restricción. ¿Y qué creen? Él todavía no lo sabe. Pero yo sí lo sé, mis queridos amigos. Ay, cebollas, hijos de la panza, me recargo en la pared. ¿Saben algo? Esto es lo que está pasando en estos momentos, mientras él supuestamente se está defendiendo, diciendo que ahora sí le va a echar la ciudad, que el carnitas está de su lado y que le está mandando mensajes, que él lo apoya y que, bueno, eso ya es harina de otro costal. Amigos, estamos mirando en estos momentos el documento que afirma que José Torres ya tiene una orden de restricción que protege a la señora Otilia. ¿Y qué creen, amigos? Él todavía no lo sabe. O sea que estamos hablando que en cualquier momento le va a llegar el departamento de sheriff del condado perteneciente a entregarle esta orden de restricción. Y él tendrá que presentarse en corte, amigos. Tendrá que hacerlo. Él tendrá que estar presente en corte. Para una orden de restricción son varias cortes. Pueden llegar a ser hasta tres, amigos. Y son públicas. El público puede ir y sentarse a mirar las cortes, amigos. Así que el Cebolla sin prejuicio, sin duda alguna, ya tiene personas que estarán asistiendo a la corte de José Torres cuando se enfrente con doña Otilia. Efectivamente, obvio, no se puede grabar adentro de la corte, pero lo van a agarrar grabado entrando y saliendo a la corte. Mis queridos amigos, pues ahí está lo que todos ustedes querían, lo que todos ustedes comentaban, que lo demandaran, que lo demandaran, que lo demandaran. El Cebolla sin prejuicio quiere dejar bien en claro que solamente le hizo justicia a Otilia sin que ella me lo haya pedido. Bueno, yo tiré el cebollazo de que ella le llegó a la ciudad. Tiré el cebollazo por información de amigas de Otilia que sabían de lo sucedido. Después a Otilia le gustó la manera que yo me expresé y pues al menos no se enojó conmigo por haberles dejado saber a ustedes de que es una cajeta ese José Torres. Así que ya se va a tener que presentar en la corte y pues como les digo, no es raro que sea hermano del Babas, solitos, solitos se hunden. En esta ocasión ahorita pues me cansé de mirar sus tictocasos que están subiendo en estos momentos donde dice que ahora sí le va a echar la ciudad. Donde dice que Otilia es mala. Donde dice ahora que la comida de ella no sabe buena y que a uno de sus achichincles le hizo hasta daño. Cuando antes de ahí no salía. Por favor, mis amigos. Bueno, pues ahí están los documentos. José Torres está demandado y tendrá que presentarse en la corte a enfrentar a Otilia. Lo más seguro es que le van a dar la orden de restricción a Otilia por todo lo sucedido. Otilia tiene muchísimas pruebas y pues el Chepe Torres que va a llegar a decirle ahí al juez cuando está grabado, cuando están las amenazas, cuando están testigos, cuando hay cebollazos, me recargo en la pared. Chepe Torres, pues ni modo, viejo. No te preocupes. Es una orden de restricción nomás para darte un estate quieto. No pasa nada. Pero tú, como eres un ignorante a las leyes de los Estados Unidos, te vas a cagar y en chorro. Pero ocultate de los cargos, porque te puso cargos. De eso sí, de la orden de restricción nomás mientras te mantengas alejado. Es todo. Pero de los cargos, preocúpate de eso. Eso es harina de otro costal, porque también te puso cargos. Amigos, escuchemos a José Torres. Porque yo le hablé. Le hablé y se la rayé. Claro que se la rayé. Claro. Porque yo andaba enojado. Y entonces, pues ella subió un video llorando, llorando en TikTok, diciendo que yo, que yo le eché la ciudad. Y yo lo juro por mi madre, que tanto amo, que tanto quiero, que yo no le eché la ciudad a nadie. A nadie, lo juro. Y el Carnitas que fue y grabó video, tampoco lo mandé yo a grabar. Bla, 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 bla. Ahora escuchemos a Otili, amigos, para que miren que esto es verídico. Cuando es la primera corte, yo sé que solo hablando con la verdad y con las pruebas que tengo, yo sé que el juez que nos toque, él va a hacer justicia allí. Él siempre dice que él, que no le pueden hacer nada, que él es invisible, que él nunca le van a hacer nada. Yo sé que va a valer la pena todas estas veladas, estas pérdidas. Yo sé que nosotros vamos a triunfar.